¿Cuál es tu primera vez? Con respecto al... ¡Lo que quieras! ¡No, al sexo! ¡Ay, qué lindo te! Con respecto al... ¡Qué es la cara que pones! ¿Cuál quieres contar? ¿Cuál quieres contar? Lo que quieras. No, la primera vez, cuando debutaste. Dale, sí, claro. ¿Cuándo debuté? Dale, en serio. Y debuté cuando... Bueno, pero se me vino otra imagen en la cabeza. ¡Ay, ay, Sebastián! ¡Por favor! A ver, no se me vino otra cosa. ¿Cuál se te vino? ¿Cuál se te cuenta? Cuando mi mujer me dijo que iba a ser papá. ¡Ay, mi amor! ¡Qué tierno! Yo amo por eso. Yo lo amo porque es lo más tierno. Muy bien. Es el lindo. ¿Viste? ¡Cantiengue! ¡Es de la estivelleca! Pero es tan tierno que me lo morfo. Me dijo que era mío también. El bebé. Por eso se me... No, eso fue eso. No, bueno, y el parto y todo lo que es... Fuiste al parto y no te desmayás, lloraste mucho. Sí, bueno, lloraba. Lloré, pero... ¡Qué emoción! El tema de estar ahí con ella y de que aparezca la... ¡Vale, va a llorar! ¡Te amo! ¡Te amo! La cabecita de tu bebé y de tu primer hijo y que me haya convertido en papá y después, bueno, tener tres hijos y todo eso me parece que es... ¡Ay, te quiero! Es lo que más me... ¿Ves que te quiero? Porque es... Una espera otra gozo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 Cuando iba a ser mamá no sentí nada. ¡No! 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 ¡No!